La Administración española ni es elefantiásica ni pesa como una losa sobre las arcas públicas. De hecho, España se sitúa entre los países de la eurozona con menor gasto público en porcentaje del PIB, un 44% en 2012, cinco puntos menos que la media de la zona euro. Cabe entonces preguntarse si la Administración española no es grande y presta servicios de calidad porque se reforma. La respuesta es muy sencilla. La sociedad de hoy demanda cada vez más y mejores servicios y debemos ser capaces de proporcionarlos sin incrementar la carga sobre los ciudadanos. En los últimos años se cometieron, por algunos, el error de dejar de pensar en la Administración, en cómo mejorarla y ni siquiera casi en cómo sostenerla. Porque lo que se hizo fue elevar el gasto público sin medida y sin control. El objetivo no es solo ahorrar, que también, sino lograr que la Administración sea tan dinámica, efectiva y moderna como la propia sociedad a la que sirve. No es solo adelgazar, es ganar músculo, es articular una Administración al servicio del ciudadano y también del crecimiento. En estos dos años España ha protagonizado una espectacular reducción del déficit, la mayor de todos los países del G20, lo que nos ha permitido recuperar la confianza. Se ha procedido al saneamiento y reestructuración del sector financiero y se ha completado con éxito el programa de asistencia europeo. Esto tal vez suponga una decepción para quienes pensaban que claudicaríamos ante la enormidad del objetivo que nos habíamos impuesto. Pero coincidirán ahora conmigo en que la reforma de la Administración española avanza a un ritmo imparable. Solo con las medidas ya implantadas, con lo que ya hemos hecho y sin contar con lo que queda por hacer, la Administración española acumulará unos ahorros de más de 28.898 millones de euros al final de 2015.